Bien, estimados amigos, gracias por conectarse a mi canal. Lo que te voy a decir es lo siguiente. Relájate, disfruta y aprende con Antonio Alcocer. Bien, dice, alguien me escribió cómo resolvería esta ecuación. Quizá necesite ayuda para entender bien. Ok, pues no hay ningún problema. Te voy a explicar. Como no me dijiste que podía mencionarte, no te voy a mencionar. Pero, bien importante, si no me das permiso, yo no te voy a mencionar. La ecuación que me envió es esta que está aquí. Ok, quiere decir que esto es, vamos a trabajar, 4 quintos por W más 2, ok, porque está entre paréntesis. Y en álgebra, paréntesis, es para separar una multiplicación, menos 3, igual a 1. Lo primero que yo haría es simplificar esto. Ok, ¿por qué? Pues porque esto que está aquí, esto que está aquí, que es una multiplicación, vamos, no hay que poner punto, todo número, esto que está aquí adentro es un número, está dividido entre 1. Quiere decir que esto quedaría como 4 por W más 2, dividido entre 5, menos 3, que está fuera del paréntesis, igual a 1. ¿Me estás entendiendo? O sea, este sería mi segundo paso. Entonces, el tercer paso, sumar, sumar, ¿qué sumar? Pues nada, como sigo simplificando, voy a cambiar de color. Como sigo simplificando, este 3 que está aquí, para ahorrar espacio, ok, voy a sumar 3 en cada lado. ¿Por qué? Porque si yo le pongo acá, 3 positivo, 3, menos 3, esto se cancela, pero acá sería 3. ¿Me estás entendiendo? Entonces ya yo tendría que, tendría 4, W más 2, dividido entre 5, igual a 4. O sea, bien sencillo. 4, por el paréntesis, todo dividido entre 5, igual a 4. Ok, aquí hice dos pasos corridos, ok, uno detrás del otro. Porque le sumé 3 en ambos lados, todo lo que haces en arriba, en un lado, en el lado izquierdo o en el derecho, lo tienes que hacer en el opuesto. Ok, lo mismo, si sumas 3, sumas 3 en los dos lados. Ok, en este caso, eso fue lo que hicimos. Ahora, vamos ahora a multiplicar ambos lados. ¿Por qué? Porque si yo multiplico esto, que está aquí, voy a cambiar de color a la vez. Ok, puedo multiplicar por 5, por ejemplo. Ok, y si multiplico por 5, aquí lo pongo afuera, mira, aquí está el 5. Ok, lo tengo que hacer también aquí. ¿Y qué hago con esto? Pues como esto es una multiplicación y aquí hay un 1, lo que hago es eliminar este 5. Simplifico, sigo simplificando. ¿Y qué me queda? Pues mira, esto es 20. Aquí me queda 4 paréntesis, W más 2, igual a 20. Fíjate que en este espacio he hecho un montón de pasos, ok. Por eso te he cambiado los colores. Entonces, ¿qué tengo? 4 por W más 2, igual a 20. Ok, ahora podemos dividir ambos lados entre 4. Ok, porque lo que queremos es eliminar este 4. O sea que si yo cambio de color otra vez y esto lo divido entre 4 y esto entre 4, ok. ¿Qué me va a sobrar? ¿Qué me va a sobrar? Pues me va a sobrar este paréntesis que es W más 2. Ya no tengo paréntesis porque cancelé esto. Esto es 1, ¿cierto? El 1 no se pone. Por esto es esto, ¿me estás entendiendo? Y al dividir este 20 entre 4, ¿qué me da? 5, esto igual a 5, porque 5 por 4 es 20. O sea que estamos hablando de que la expresión algebraica es igual a W más 2, igual a 5. Ok. Y ahora podemos restar, podemos restar 2 en ambos lados. Mira, voy a cambiar de color otra vez. Si yo pongo aquí W más 2, menos 2, esto va a ser igual a 5, menos 2. Ok. Hago esto para eliminar esto. Y aquí que me queda W. Igual a qué? Al restar me queda igual a 3. Oye, la respuesta es esta. W igual a 3. Gracias por haberme dado el problema y espero que te hayan ayudado. Igual que a todo aquel que vea este video. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Bye, bye.